Bueno, tachán, bienvenidos a Minecraft, ahí al Conan Ahora veo el Conan en una... la cámara súper alejada, ¿vale? Hay que acostumbrarse a esta mierda, ¿eh? Me estáis preguntando cómo podemos modificar el FOB de la cámara para así ver nuestro personaje desde más lejos En su tiempo ya sobre un vídeo relacionado con ese tema, pero es que ahora hay modificaciones en el Conan que nos permitirán, pues, modificarlo desde el juego Y también, si queréis, aún más modificación, lo podemos hacer desde los archivos locales del juego también, ¿vale? Os voy a dar dos versiones de cómo modificar el FOB de la cámara y vosotros, pues, en función de vuestro estilo de juego, lo haréis de una manera o de otra ¿Para qué sirve esto? Pues, principalmente, se usa en PvP para poder ver así tu entorno de mejor manera y, además, pues, ver a los enemigos, no sé, tener mayor capacidad de visión y tener la zona más controlada También se usa pillines, en función de los pillines, para poder mirar y observar el interior de algunas viviendas a través de una puerta o... por cierto era así, ¿vale? Por eso mismo también usáis la guarrada esta Pero bueno, principalmente, a mí me gusta, pero no a niveles exagerados como algunos juegos de PvP juegan, que es una puta locura que se ve esto, que parece un... joder, Super Mario, ¿sabes? Bueno, vamos a ver, primera versión de cómo modificar el FOB Es muy sencillo, le damos a escape En Playstation o en Xbox, usaría, pues, el comando que te lleva al menú Start, o lo que uséis Ajustes, nos vamos a vídeo Y aquí en vídeo nos permite meter el FOB, ¿vale? No nos permitirá 130, o si me permite... Máximo que permites es 100, ¿vale? 105, perdonad Si lo pongo 105, mi personaje se verá tal que así ¿Vale? De igual manera, si me gusta jugar en modo rata de cloaca Locura extrema y volverme loco y acabar botando en la partida Lo pondría en 40, por ejemplo Y veríamos el juego de esta manera, ¿sabes? O sea, esto, mareo que te cagas, ¿sabes? Alguien habrá que le guste jugar así Y a mí, personalmente, esto es infumable, ¿vale? Ok, ya sabemos cómo modificar el FOB Tanto para acercarse al personaje como para alejarse A mí, personalmente, ya os digo Ajustes Vídeo me gusta ponerlo en 80 Así estoy cómodo ¿Qué ocurre? Y yo digo, no, no Yo quiero jugar como Lekin o como un pro player, ¿sabes? Y quiero ponerme el FOB de la cámara a tomar por culo de lejos, ¿vale? Vamos a la segunda versión Que te permite hacer aún más FOB que el juego en sí Para esta segunda versión necesitamos acceder a los archivos locales del Conan Le damos a propiedades del Conan Nos dirigimos a archivos locales Explorar Y aquí entramos a Conan Sandbox Y ahora sí, escribiremos Game Escribimos Game Entramos en el archivo de aquí Y aquí podemos modificar el apartado del FOB Que le encontramos aquí Tengo un 80, tal y como os había dicho Y lo puedo poner, por ejemplo Vamos a ponerlo a 105 A ver cómo se ve No sé si me voy a petar el Conan o qué Pero bueno, nunca le he puesto tan alto como está ahora mismo, ¿eh? Creo que Lekin juega a 130 o por ahí O sea, bastante alto Y Lekin es un tryharder Vamos a otro probarlo así A ver qué tal se ve Ok, entramos Eso lo hacéis siempre con el Conan cerrado, ¿eh? No hace falta que no lo diga, ¿eh? Ok Si cerráis Steam mejor También lo recomiendo Cerramos Steam Y después Entramos otra vez en el Conan Bueno, tachán Bienvenidos a Minecraft Ahí al Conan Ahora veo el Conan De una La cámara súper alejada, ¿vale? Hay que acostumbrarse a esta mierda, ¿eh? Esto no es Si le doy No Hay que acostumbrarse a jugar así, ¿vale? Eso es una puta fumada Pero bueno Un poquito menos Quizás es Lo he hecho tan exagerado Para que lo veáis, ¿vale? Hay gente que juega así Sí, alguno Habrá algún loco Digo Algún tryharder Para verlo Todo Que no sé Cómo coño Puedo jugar así Si se ve todo distorsionado Pero bueno Ya sabéis cómo se hace, ¿vale? Ya podéis jugar de esta manera Ahí cada uno De vosotros Que elija Cómo quiere ver El puto juego, ¿vale? Yo no puedo Grabar vídeos así Yo no puedo jugar así O sea, entras además en casa Y se ve todo como Si fuera un pasillo túnel El agujero negro Ey, qué coño Que estoy haciendo un vídeo Para que veas el juego De esta manera Tócate los cojones, ¿sabes? O sea Cada uno Me voy a hacer una foto Para la portada Y me mando a tomar por culo esto Porque Quiero recuperar mi forma De ver el juego, tío Yo así no puedo jugar Ya os digo Pa gustos Colores, ¿vale? Además, familia También podéis modificar El fob Para verlos La vida O las Armas y demás Más pequeñito, ¿vale? Pero eso ya va a gusto No me puedo acercar más De estos personajes, ¿vale? Lo que hacen también Cuando jugáis así Tan alejado Lo que se hace también Es colocar La primera cámara La primera persona, ¿vale? Si le quien juega así, joder Le quien desgraciado ¿Cómo puedes jugar así, tío? Qué cosa más fea del juego, tío Mi camocón Sí, bueno, tío Ha dado por culo Si les gusta el contenido Dejadme por el like Suscribiros Creo que es gratis Y nos vemos aquí En otro vídeo No quiero nada De pase de batalla No me gusta Ya lo dije mil veces también Está un poco culo Mira, se ha puesto bien el personaje Menos mal La familia